Estamos en la milla 795 en la última parte antes de terminar de encumbrar la cordillera del Molina, completamente cambiado el panorama, el clima, mucho más fresco acá arriba y completamente boscoso, estamos en un lugar de pino, les enseño Estamos completamente en la parte boscosa de la cordillera, ya por encumbrar las últimas millas A mi espalda está, no sé si se alcanza a ver, acá la parte de la cordillera en ese punto de allá venimos y bueno aquí esta parte está espectacular, la verdad lleno de pinos, aire fresco lo maravilloso del estado de Baja California y de recorrer las bajas, de recorrer el desierto de la península de la Baja California algo muy especial, estamos en sábado, sábado 14 de noviembre del 2020 estamos con pandemia y aquí no hay, aquí no hay nada que preocuparse, aquí es paz, tranquilidad y apreciar la maravilla del paisaje es otra cosa a toda la gente que nos ve desde La Paz amigos acá estamos recorriendo la Baja 1000 2020 con Alan Chávez y Cristian Irales bendecidos por tener la oportunidad de estar acá de este lado y bueno, yo les estoy transmitiendo un poquito les estoy pasando un poquito de lo que son los recorridos de los rufianes de lo que estamos haciendo acá nosotros y bueno, compartirles la aventura de la Baja 1000 voy a estar posteando videos y más información para hacerlos partícipes, hacerlos parte de la aventura de los rufianes en la Baja 1000 2020 saludos, que estén bien, hasta luego